El matoso es el del libro, lo transcribí en Word, lo hice más o menos con los tamaños que yo calculaba que pudiera ser la cantidad de cosas que hubiese en mi, en mi familia y todo eso, y empecé a llenarlo, prácticamente desde el último día que tratamos de la liberación ¿Me escuchan? Sí Y bueno, empecé a llenarlo y empecé a escribir cosas que yo sabía, cosas que me traía el espíritu, wow, fue increíble, o sea, impresionante, lo que le escribí esta mañana es mínimo comparado con 15 páginas de cosas y cosas y cosas que iban saliendo Ayer fue increíble, se acuerdan que el espíritu de duda no quería salir la vez anterior, ¿no? Entonces ayer cuando estaba orando, orando y llevando todo, terminando ya de la confesión arrepentimiento y todo esto, rompiendo con estas cosas, este, estoy revisando y el señor me recuerda un juego que se llama Lo Dudo ¿Lo qué? Lo Dudo Un juego que consiste en hacer que la otra persona dude, y si la persona duda, este, o se equivoca bueno, se toma un traguito de vino, o come algo, o una penitencia pero wow, yo no me acordaba de eso y fue como una revelación para mí, ¿no? Claro, ahí está el demonio de duda ese fue increíble, lo he jugado con mis hijas, con mi esposa, con amigos, con mucha gente y wow, o sea, fue increíble eso hermano las cosas, dice la palabra de Dios las cosas, hay cosas, a lo malo le dicen bueno sí a lo bueno le dicen mal hoy en día hermano sí, 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 de verdad que sí bueno, ya sabes, viste perdón, hay diversa pecado, así que ya sabemos que ya tienes que ir ya sí, en el nombre de Jesús si es que no se ha ido ya bien, cierra los ojos por favor ahí siento mucha paz ahorita, ve yo mucho más que antes, de verdad que sí ya cierra los ojos, cierra los ojos yo gramo hermano, señor mi Dios sea una vez más glorificado de tu Jesucristo hoy es marzo, hoy es abril 19 del 2016 lo que en este video este hombre le practiqué liberación hace rato se cumple con 15, 20 días hay un demonio de duda ahí siempre los juegos, cosas raras así, jueguito la gente, son estar demonios, este fue la causa esta el demonio no se iba, se tomaría la renunción y luego se acabó ok, nombre de Jesús duda ya oíte duda, duda ya oíte duda duda, ya oíte duda, no duda, oítes dudas, tú estabas por el juego ese duda, no lógicamente, no duda, no es lo que te llamo don prácticamente, no ¿no? lo puedes sustentar ante el trono del Señor el Todopoderoso de Jehová Dios que dice la verdad ¿está por otra causa? bien esa causa era pecado ¿qué es lo que cometió? ¿qué es lo que cometió? ok, bien duda, tuviste duda que este hombre en estos 15 días tú me la ha pedido perdón por todo pecado del Señor, ¿no? y se ha arrepentido así es Jesús nos perdonó así que el último último se acabó, ¿ok? para siempre estaré el número de Jesús 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 fuera para siempre más libre ya gracias Jesús retome mi Rey gracias Rey de Reyes gracias señores el número de Jesús es libre todo se acabó fuera de ahí para siempre el número de Jesús para siempre para siempre estaré el número de Jesús para siempre estaré el número de Jesús gracias Jesús gracias Jesús me quedas libre ahora Jesús gracias Jesús eres libre fuera para siempre para siempre fuera fuera rápido rápido se acabó se acabó se acabó esto ha sido perdonado no está arrepentido sus pecados que decir el tema Dios ha acabado en este hombre eso va a irte empaca todo ahí en el nombre de Jesús repaca empaca todo tu mochil tu mochil como demonios ahí te expulso de ahí el número de Jesús va a entrar el número de Jesús nunca va a regresar tu hombre que es libre ahora fuera para siempre el número de Jesús eres libre el número de Jesús libre hermano todo se acabó todo se acabó sacan todo ahí todos en el nombre de Jesús todo se acabó eres libre gracias a Jesús Cristo mi Rey gracias el santo el santo santo Jesús nacerá el número de Jesús tú me quedas libre por todo el pecado Señor tú me quedas libre ahora siempre Señor todo serpiente todo serpiente todo serpiente todo todo serpiente todo Señor en tu nombre Señor eres libre el número de Jesús eres libre usted perdonado pecados que no han quitado pacto fue anulado todo fue anulado eres libre fuera para siempre todos demonios el número de Jesús para siempre todos fuera ahí todos 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 el número de Jesús todo para siempre que es libre ahora la de brujería rosacrucismo metafísica paracicluría nueva era fue para siempre rezo van ramas ovnis santo todo lo que son demonios santo virilín tan asomo brujo tuberculosis pobreza miseria tacañería masturbación adulta hijo por fuera matrimonio maltrato racismo insecto avaricia afán estrés alta presión la detención enfermar los riñones nervios bloqueo mental culpa autocrítica todos en el nombre de jesús santillo para siempre auto con misericordia miseración temor artritis obsesiones úlcera ataque al corazón diabetes ácido rico hipocondíacos desvaríos todo fuera veniguites pactos lazos mentira deshonra a los para alcoholismo saben todo el número de suvar siempre sensualidad accidentes maltrato físico emocional todo fuera el número de suvar siempre tú me calibra el nombre la sangre es suficiente vanagloria inseguridad miedo temor chismes envidia fuera de ahí asma dolor en la coyuntura enfermedad de la piel todos problemas a la vista ceguera vértigo culebrilla problemas del hígado todos saben para siempre para las maldiciones todos inutil ocioso negligente indolente fuera para siempre para siempre todo 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 fuera celos ataques celos a pelo todo pelón todo asesinato muerte todo fuera para siempre todos saben todo perdón por pecado que han perdonado santo maltrato todo de ahí palabras de maldiciones locura todo saben todo para siempre todo todo demonio muerte para siempre enrollado en el cordón todo para humilical todo todo rechazo todo 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 maldición papá mamá papá todo metafísica control mental péndulo la diestesia todo pero no de no si todo lector llamaron huijas o ni todo fuera el número para siempre de todo todos los arranco ahí para hacer el nombre calibre ahora todo 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 canceló con su juro que hicieron una brujería todo todo en el nombre de todo 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 el calibre en un pacto de sangre todo todo el pacto que me hizo con amiguito Joel con 18 años también se va porque el pacto de sangre de Jesús lo acabó todo el pacto de sangre de Jesús es suficiente anula esos pactos así que bueno el pacto se acabó no tienes nada que hacer de ahí siempre ahí te veo para entrar la misma con el nombre de Jesús te arranco te desarraigo el nombre de Jesús y te veo para entrar la misma con tu reino fuera el nombre de Jesús se acabó todo fuera fuera el nombre de Jesús te arranco te desarraigo el pacto Dios anuló el pacto de sangre de Jesús lo único que vale en el nombre del cristiano de Jesús el único pacto que vale en el pacto de sangre de Jesús el único pacto que vale en el pacto de sangre de Jesús esos pactos que hicieron hombres cuando eran niños se acabaron o hicieron burguer lo que se acabaron esto me queda libre ahora el nombre de Jesús para siempre adulterio para siempre todo ahí fuera hay números para siempre todo ahí se acabó pelea discusiones todo enojo ira fuera psoriasis dolores fuera para siempre inflamación de los pies manos todo estima sinusitis miopía salen para siempre calvicie demonio calvicie salen el nombre de Jesús para siempre todo colmezón dolor riñones todo 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 salen el nombre de Jesús para siempre todo hay no se que hay ni un solemonio ahí ni por la pesadilla nada 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 demonio leones nada ni serpientes ni tragos nada nada tú me quedas libre ahora en el nombre de Jesús eres libre hijo de Dios eres libre recibe tu libertad el nombre de Jesús recibe tu libertad Jesús te perdonó todo el pacto anulado recibe tu libertad eres hijo de Dios eres libre el nombre de Jesús para siempre todo todo demonio el silbón novela leyenda de venezolana del silbón la llorona para siempre la saiyona para siempre el florentino fuera para siempre el nombre de Jesús el nombre de Jesús el calibre ahora todo 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 mentira todo murmuración todo todo el nombre de Jesús el nombre de Jesús orgullo en la gloria desfraudar la borrachera todo despilfarro todo todo tacañería todo todo robo no paga no paga deuda todo diezmar todo 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 no paga ni manipulación cocaína todo lo que es egoísmo todo todo muerte todo 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 el libro ahora el nombre es libre es libre el nombre es libre ahora el nombre es libre libre rechazo para siempre el nombre de Jesucristo se acabó los arrancos de su cabeza los arrancos los desarraigo de su cabeza los arrancos de su cabeza de su pensamiento en el nombre de trigo control mental arrancos su pensamiento en el nombre de sus arrancos desarraigo los envió todos con raíces de monarca frente al abismo en el nombre de Jesucristo para siempre de ahí no es libre no el nombre es libre es libre es libre es libre ¿quién eres tú? ¿quién eres tú? no tienes nada que hacer en este hombre ya no tienes nada que hacer en este hombre ya no tienes nada que hacer en este hombre ¿quién eres tú? te desenrollo tu hermano de tu hermano te desenrollo te arranco te desarraigo en el nombre de Jesucristo te desenrollo su cuerpo y su cabeza desenrolla el nombre de Jesucristo sexuales te echas fuera para siempre en el momento para siempre tome calibre ahora ah 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 muy difícil de cristiana sí ok se hablan Hoy sí, ayer sí, ayer no, a veces duramos meses sin hablarnos Ok, hermano, arregla esa parte, hermano Hoy le pedí perdón No sé qué pasa, pastor, ya hemos pasado por esto Hay parte que no En el video no pueden salir, pastor, por mis...